¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estaba Freddy Álvarez, tu amigo. El día de ayer estuve invitado a un programa en Instagram Live de mi hermano Giancarlos Álvarez. Gracias Giancarlos. Se llama Marketing Manía y Más. Un programa que va a dejar todas las semanas un tips a todas estas personas que nos van a seguir viendo. Y ayer estuve hablando del carisma en el negocio. Uff, qué fascinante hablar un poquito del carisma en el negocio. Porque recuerden que el carisma hay que tener energía positiva, ser amable. Y más que todo, darle siempre a las personas un poquito más de uno mismo. Hablando de eso, qué bonito ayer que soñé. Soñé con mi abuelito. Y les voy a contar una anécdota de mi abuelo. La verdad que me encantó mucho recordar a mi abuelo. Un hombre trabajador. Trabajaba muchísimo. Y de repente incursionó un día en una barrotería. Compró un terreno en Tucumén. Hizo un pequeño kiosco que se convierte en abarrotería. Yo tenía 10 años. Mi papá me llevaba todos los sábados a trabajar en esa abarrotería. Y yo recuerdo que yo estaba fascinado ver las personas comprando mercancía. Y ver cómo mi abuelita y mi abuelito trabajaban arduamente en esa abarrotería. Y ahí en qué. A mí me nombran gerente de yapas. Yo sé que muchas personas no saben qué es lo que es la ñapa. La ñapa era una cortesía que se le regalaba a todo cliente que entraba en tu abarrotería, en tu tienda. Y le daban siempre algo más. Ese algo más fue con que yo me quedé. Y yo estaba fascinado. Todos los sábados me iba allá corriendo de mi abuela. Me decía estoy listo para trabajar abuelita y abuelito. Y de repente me daban mi frasco de ñapa. Y yo entregaba a cada cliente que iba a su caja. E entregaba esa pastillita. Ese caramelo. Que en ese momento le llamamos ñapa. La verdad que es ahí donde nace un poquito de ese espíritu mío de energía. De positivismo que siempre les va a dar a cada uno de ustedes. Señores, mi ñapa para el día de hoy será. Nunca dejes tu sueño. Nunca dejes tu sueño. Ten siempre la voluntad. Y al final lograrás tus objetivos. Sueños, voluntad, metas. Sueños, voluntad, metas. Señores, gracias por escucharme una vez más. Siempre estaremos para darle todo lo que sea posible. Y ese carisma mío para todos ustedes. Bendiciones. Saludos.